Graciela Meneguzzi presenta su nuevo libro, Tu destino es la cima. Este libro es un muy poderoso tónico energizante para nuestro sueño. Su esbelta figura hería el horizonte, que en respuesta derramaba sobre ella sus cálidos y rojizos hilos del atardecer. La visión de la montaña lleva a su conquista por aquel que la percibe.